¡Hola cabros! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en Chayitas de Yanoware y el día de hoy ando con Skinplayero porque es una ocasión especial weón Volvemos al plano donde están los piratas, los dinosaurios, los vampiros precolombinos y los pescados con patas weón Nunca supe que se fumó la persona que se le ocurrió esta idea de plano weón Pero aquí estamos de regreso en la colección de Lost Cavers of Ixalan con un set de 4 pre-cons que son tribales lo cual es un tipo de mazo que le gusta a muchos y la verdad hay hartas cosas que hablar Cositas buenas, cositas me, muchas cartas nuevas y otros reprins uno que otro bien valioso y joyita que salió por ahí Así que hay harto que discutir Esta vez voy a encapsular todo en un solo video donde vamos a hablar a modo general de cada mazo, cositas destacables y no estar lateando esto en 4 videos distintos de 40 minutos porque eso ni a mi me gusta Así de que, por favor, pónganse cómodo en su asiento y acompáñenme para que veamos juntos el último set de decks pre-construidos de este 2023 La colección de decks pre-construidos de Lost Cavers of Ixalan corresponde a 4 decks con temáticas de tribus lo cual el lenguaje de Magic hace alusión a algún tipo de raza o trabajo a las que pertenecen distintos grupos de criaturas y que esto les causa que tengan sinergias y beneficios entre las que pertenezcan al mismo grupo El primer deck que revisaremos de esta colección es Ahoy Maitis El cual es un deck pirata comandado por Admiral Brass Unsinkable por 5 de mana 3-3 Cuando entra al campo de batalla, tú mileas 4 cartas y al comienzo del combate en tu turno tú puedes devolver un pirata de tu cementerio al campo de batalla que se vuelve una criatura 4-4 que tiene prisa y que entra al campo de batalla con un finality counter sobre él Este contador en resumidas cuentas hace de que cuando la criatura vaya a salir del campo de batalla, en vez de eso se exilia Esta comandante te permite añadir una capa extra de residencia a tus criaturas considerando de manera positiva el hecho de que van a entrar al campo de batalla de manera gratuita al comienzo de tu combate y sobre eso mismo van a ser criaturas con un cuerpo más relevante para que esto te ayude a mantener la agresividad de tu deck El comandante secundario de este deck es Don Andrés el renegado por 4 de mana es un 4-3 Pirata vampiro que dice de que cada criatura que tú controlas pero que no eres propietario obtiene más 2 más 2, amenaza y toque mortal y es un pirata además de sus otros tipos Adicionalmente, cada vez que tú casteas un hechizo que no es de criatura del cual tú no eres propietario tú creas dos fichas tesoros giradas Este comandante, si bien realmente casi no tiene sinergia con temática de piratas sí es un comandante que podría decir que es uno de los más entretenidos en cuanto a diseño de robo de permanentes y hechizos que no son tuyos De hecho, no solo es un buen pirata, sino que también es un buen vampiro lo cual es un detalle que a veces podría ser importante considerar Avanzando con el deck y hablando específicamente de las cartas nuevas que trae varias están enfocadas a enviar cartas al cementerio de distintas formas Sin embargo, una de las cartas nuevas más destacables a mi parecer no es una de las que se dedican a esto sino que se apega a una de las grandes fuerzas que tenían los piratas anteriormente lo cual es la generación de tesoros Gemstone Buccaneer te permite no solamente generar los tesoros que menciono sino de que también la posibilidad de usarlos como herramientas ofensivas cuando no deseas usarlos para maná Ya dicho esto y revisando las cartas del deck como un todo hay un par de cosas que, siendo honesto, no me gustan mucho y la verdad no tienen que ver directamente con la construcción del deck en sí sino de que más con la naturaleza de la tribu Lo que ocurre es que los piratas siento de que vienen desde hace solamente un par de años recién saliendo de una crisis de identidad que tuvieron por mucho tiempo y con esto quiero decir de que después de Commander Legends ya ahí se adjudicaron en la temática de jugar con tesoros y de robar cartas oponentes De hecho, hay cartas que efectivamente sí son buenas y mucho Pero, previamente a eso, en el primer Ixalan hay una cazuela de habilidades y cosas que hacen que no tenían mucha pata ni cabeza no había cohesión entre lo que hacían las criaturas Y, previamente a eso, estoy hablándole de unos 20 años atrás en Máscara de Mercaya también y bueno, esas cartas ya literalmente por temas de poder y fuerza Power Creep no se adecuaron a estos tiempos En un contexto de ausentes, mejoras y específicamente de un pirata pequeño trazo que se llama Doxa Extortionist Es cierto de que era obvio de que no iba a aparecer Wizard of the Coast sabemos cómo es Y con respecto a la carta ni siquiera me voy a molestar en buscar o colocar el precio Si ustedes la tienen, perfecto, agréguenla Sin embargo, hay otra carta que también estoy echando mucho de menos acá y es Revelling Riches que hubiera sido un muy buen wincon y que hubiera quedado ideal con el flavor del deck Por último Una tercera carta que también me hubiera gustado ver y que afortunadamente acaba de ser reimpresa en Wilds of Eldraine es Aggravated Assault porque tiene una sinergia demasiado buena con ambas versiones de Break It Brust ya sea para reanimar más criaturas cada combate con la comandante rostro de este deck como también para poder tomar permanentes de los oponentes de una manera más fácil con la Break It Brust original la cual también está reimpresa en este deck Dicho todo esto el deck no es malo ni nada parecido De hecho, en lo que sí brilla como el oro y muchísimo es en las reimpresiones Black Market Connections para muchos fue una de las mejores cartas lanzadas el año pasado Pitiless Plunder es una de las mejores criaturas que generan tesoros y necesitaba una reimpresión desesperadamente de hecho me sorprendió de que no hubiera ninguna en Commander Masters Timestream Navigator es una carta que al momento de este video está costando los 8 dólares y Windfall es una carta que por mucho que se reimprima está a 4 dólares sigue infrecuente ni tampoco va a cambiar nunca de rareza pero tampoco quiere bajar de precio como opinión personal y cerrando el análisis de este deck si bien los piratas cuando regresaron en el Ixaldan original no era muy bueno siendo sincero con el tiempo se fue afinando y poder robar permanentes y también generar tesoros son habilidades que son súper potentes ya individualmente y el hecho de tenerlas combinadas en un solo tipo de criatura genera algo que de por sí es muy potente y sobre la misma tienes la capa extra de que estás jugando en Grixis a lo que voy es de que aquí tú puedes jugar de forma agresiva o defensiva de acuerdo a tus gustos y tanto la comandante rostro como el comandante secundario te permiten adecuar el deck entero al enfoque que tú quieras darle el siguiente deck es Blood Rides el cual es un tribal de vampiros en los colores blanco-negro que tiene como comandante rostro a claribeño First of the Blessed es una criatura vampiro clérigo 2-2 que dice cada vez que tú atacas la criatura atacante vampiro que no es un demonio se convierte en un demonio en adición a sus otros tipos gana cuando esta criatura muere robas una carta y tú creas una ficha vampiro-demonio negro que es 4-3 que vuela y entra girada claribeño te ayuda a dar un poco de value extra a los vampiros que vayan al combate lo cual te ayudará a amortiguar el perder criaturas si es que se da el caso como también te puede permitir usar estas criaturas como sacrificio posteriormente en una estrategia de aristócratas en otras palabras esto te da una versatilidad para usar de manera defensiva o agresiva tus criaturas según la situación ya que los vampiros demonios además de tener buen ataque y defensa también tienen una muy buena evasión el comandante secundario es Carmen Cruel Sky Marsher por 5 de maná es un vampiro soldado 2-2 que vuela y dice cada vez que un jugador sacrifica un permanente tú colocas un contador más 1-1 sobre Carmen y además tú ganas una vida adicionalmente a esto cada vez que Carmen ataca tú devuelves hasta un permanente objetivo con mana value menor o igual que la fuerza de Carmen desde el cementerio al campo de batalla esta criatura está enfocada a un juego de control generando value a medida que los jugadores van sacrificando permanentes lo cual se beneficia no solo de los efectos negros de sacrificar sino de que también se aprovecha de muchas de las herramientas del meta actual como los tesoros comidas los presentes mapas en esta nueva colección etcétera todo esto al mismo tiempo que te ayuda a devolver cualquier tipo de permanente y no solo criaturas desde el cementerio al campo de batalla lo cual es bastante destacable por último aquí quiero destacar de que el hecho de ganar vidas cada vez que se sacrifica un permanente parece poco pero son efectos que se van acumulando mucho y no se sorprendan si es que esta criatura puede estar haciendo ganar 10 o 15 vidas solamente por estar sentada en el campo mientras el resto está jugando su turno pasando a hablar de cartas nuevas muchas están orientadas a poner fichas ya sea de vampiro o en menor medida a demonios vampiro además de que una que otra carta da protección también y apoya adicional a la tribu aún así destaco aquí tres cartas Master of Dark Rites que ofrece un ritual siniestro repetible para vampiros clérigos y demonios por el coste adicional de sacrificar una criatura lo cual este mazo no le complica también tenemos Order of Sacred Dusk que a mi parecer es una excelente bomba para la tribu en estos colores y finalmente Charismatic Conqueror que ofrece la posibilidad de obtener value cada vez que una criatura o artefacto oponente entra al campo de batalla esto incluyendo fichas como los tesoros que ya mencioné previamente que si un oponente desea ocuparlos de inmediato indirectamente te va a ayudar a llenar la mesa de vampiros de una forma increíblemente explosiva entre los reprints por lejos lo más destacable es Exquisite Blood que no tenía una reimpresión relevante fuera de la lista un seconder desde los tiempos del primer jumpstart tenemos también a Elenda de Dusk Rose y Bloodghast a pesar de que este último es una carta que actualmente me parece que no ve juego en ningún formato así que creo que su precio va más por un tema de nostalgia más que por uso real aprovechando que estamos hablando de esto mismo si bien este deck tiene muchos reprints que son buenísimos extrañamente no trae hábito y eso que un vampiro aparte de que es popular es uno de los personajes más importantes dentro de lo que es el lore de este set así que siento de que es una de las grandes mejoras que se le pueden hacer eventualmente ahora hablando entre las cosas buenas y malas del deck partamos por lo malo salgamos de eso chicos el comandante principal yo personalmente lo siento un poco débil ya que es algo lento y te pide un poco de preparación para poderle sacar provecho sin contar de que los decks de vampiro en general tienen harta competencia y no me refiero solamente al ya hablado en todo lado Edgar Markov sino de que incluso esta misma combinación de colores lenda comúnmente es no solamente un buen vampiro sino que de hecho es uno de los mejores comandantes que existen en Orsoth como detalle extra en este mismo punto el deck fomenta el sacrificar criaturas pero realmente no hay mucha forma aquí para devolver esas criaturas al juego o tampoco para generar tantos cuerpos como para que valga la pena y los efectos que ponen fichas de vampiro se sienten un poco escasos como para aprovechar completamente las virtudes que tiene esta estrategia cambiando a lo que es un punto positivo aquí es de que si bien el comandante rostro específicamente no se siente tan bueno o tan potente en comparación a otros comandantes de esta tribu el resto de las cartas que están en el deck si lo es y por lejos esta tribu en general es una de las que tiene más criaturas a disposición y en general y a opinión popular para muchos los vampiros que llevan blanco son mejores que los vampiros con rojo así que tienes en resumen una gama enorme de cartas a disposición para mejorar este deck incluso si quieres continuar con la ruta del comandante rostro no olvides que uno de los grandes fuertes que tiene el blanco en tema de fichas es la capacidad de poder duplicarlas y también un par de efectos de repoblar lo cual ahí si tienes formas pero muchas de sacarle provecho a los vampiros demonios 4-3 más aún con el tema de que aquí mismo en excellent hay un triplicador de fichas entonces si tienes la oportunidad de conseguirlo y usarlo adelante porque posiblemente sea una de las mejores cartas que pueda añadir acá por último y como recomendación final si desean de que este deck tome la ruta del sacrificio consideren cartas como Ascent from Avernus o Patriarch's Bidding que pueden ser muy buenas alternativas para devolver varias criaturas al campo de una sola vez como conclusión si no tienes un deck aristócrata o si estás comenzando commander y quieres aumentar tu colección esta es una muy buena opción sin embargo y de otra manera si es que ya tienes tiempo jugando es muy difícil de que hayan cartas aquí que no tengas de antes esto en el sentido de que si las estrategias aristócratas ocupan varias criaturas que son de hecho vampiros pero la mayor parte son cartas infrecuentes o cartas que son de fácil acceso y los vampiros raros que aparecen acá la gran mayoría son criaturas que son tan de nicho que si no son para este deck la verdad es muy difícil ocuparlas en otro lugar el tercer deck en esta colección es experts of the deep un deck tribal merfolk con un fuerte enfoque en la mecánica de explorar y sinergias con contadores más uno más uno el comandante rostro de este deck es hackball of the surging soul es por 4 de maná una criatura merfolk scout 3-3 y dice al comienzo del combate en tu turno cada criatura merfolk que tú controlas explora lo cual es una mecánica del ixalan original que consiste en de que cada vez que una criatura explora tú revelas la carta del tope de tu biblioteca si esta es una tierra tú colocas la carta en tu mano pero si no es una tierra tú colocas un contador más uno más uno sobre tu criatura y puedes regresar esa carta al tope o dejarla en tu cementerio adicionalmente a esto cada vez que hackball ataca tú puedes colocar una tierra de tu mano en el campo de batalla y si tú no lo haces tú robas una carta hablando un poco de este comandante la verdad de que durante la primera colección de ixalan hace muchos años atrás explorar fue fácilmente una de las habilidades más potentes que había en el estándar de su época lo cual siempre me dejó dudas de cómo resultaría un tribal así en commander y este comandante responde esa pregunta y no solamente le está dando explorar a cada merfolk antes del combate independiente de que ataque o no sino de que adicionalmente tener una pieza de ramp en la zona de mando va a acelerar tu juego de una forma que no me sorprendería de que se asemeje o incluso llegue quizás hasta superar en explosividad a comandantes simis como adrix y nev kenan o incluso al mismísimo aesi el segundo comandante de este deck es solatoyak de smiling flood que por 6 de maná es una salamandra serpiente 6-6 que dice cada vez que esta criatura entra al campo de batalla o que ataca colocas un flood counter sobre una tierra objetivo esa tierra es una isla en adición a sus otros tipos mientras tenga un contador sobre ella y al comienzo de tu paso final tu enderezas cada permanente que tu controlas que tenga un contador cualquiera sobre él solatoyak ofrece una forma de juego que no es completamente nueva pero aún así trae algo que es un giro de tuerca bastante original a esto un island mothers además de las sinergias con contadores y aquí no solamente hay que enfocarse en el hecho de cruzar islas como evasión en combate sino de que también hay muchas criaturas y artefactos que pueden llevar contadores y que puede ser relevante el hecho de enderezarlas al final del turno lamentablemente aunque la habilidad es bastante interesante el coste de maná es un poco alto para mi gusto así que eso igual como que le resta un par de puntos a esta criatura al menos a mi parecer lo cual tampoco es como algo tan definitivo para matar la criatura si al final uno igual puede equivocarse y si de hecho me llega a sorprender yo feliz hablando de las cartas nuevas hay mucho apoyo tribal para ayudar a los merfolk con bonos de fuerza evasión jugar con flash o incluso lanzar criaturas desde el cementerio sin embargo y a mi parecer las cartas nuevas más destacables son topography tracker que hace que cuando tu vas a explorar tus criaturas en vez de eso exploran dos veces y a modo más general y que potential que es una muy buena protección para tus criaturas si es que tu juegas con contadores wave goodbye que es un excelente limpiamesas asimétrico que puede ayudar a defenderte y a reponerte si es que tu estás en una posición desventajosa y al mismo tiempo también puede ayudarte de manera ofensiva si es que tu necesitas un ataque que no sea bloqueado para poder cerrar el juego y la otra carta que también destaco es ripples of potential que es una excelente protección para tus criaturas si es que estas tienen contadores y de hecho el que te pida contadores te limita un poco es cierto a tener que jugar un poco con verde o con blanco para sacarle el máximo provecho posible pero en el deck que corresponda muy posiblemente va a ser una de las mejores y más versátiles cartas a disposición hablando de lo bueno y lo malo de este mazo voy a destacar inmediatamente el punto más fuerte que hay aquí lo que hacen los colores acá o incluso la trio misma no es nuevo ni tampoco es original pero lo hace con una sinergia tan buena que literalmente cualquier carta que tengas en la mano siempre te va a servir para seguir avanzando los merfolk son criaturas muy buenas con habilidades entretenidas y que pueden potenciarse muchísimo entre ellos se pueden dar evasión crecer con lords poner contadores y los colores verde y azul juntos ayudan mucho tanto para que tus criaturas se potencien aún más en combate como también para que te defiendas si es que la situación así lo amerita hablando de reimpresiones branching evolution es por lejos la mejor carta del deck en ese sentido y es me parece la primera reimpresión que tiene desde su salida en el primer jumpstart y a modo de conclusión y opinión personal siento que es el único punto negativo que hay aquí y lo digo super entre comillas a lo que me refiero en lo siguiente más allá de branching evolution y quizá kindred discovery por nombrar otra carta posiblemente este sea el mazo con el avalúo monetario que peor envejezca más allá de las cartas nuevas que trae la verdad no hay mucho value realmente aquí aún así y dicho esto a nivel de juego realmente no le veo nada malo o que sea problemático por el contrario hasta se me hace hasta el momento uno de los decks más sólidos hasta ahora fácil de entender entretenido de jugar y potente el último deck que nos queda por revisar es Velociraptor que es un deck en los colores naya tribal dinosaurios no hay mucho que añadir a eso criaturas grandes pegan fuerte dinosaurios es lo que es pero justamente esa simpleza y lo directo del plan es al mismo tiempo su fuerte el comandante rostro de este deck es Pantlaza Sunfavored que por 5 de maná es un dinosaurio 4-4 que dice cada vez que Pantlaza o otro dinosaurio entra al campo de batalla bajo tu control tu puedes descubrir X donde X es la resistencia de esa criatura tu puedes hacer esto solamente una vez cada turno descubrir es una mecánica nueva de esta colección la cual dice que tu puedes exiliar cartas del tope de tu biblioteca hasta que exiles una carta que no es tierra con coste de maná igual o menor que el número junto a descubrir tu puedes lanzar esta carta sin pagar su coste o colocarla en tu mano y el resto de las cartas que fueron exiliadas con este efecto pasan al fondo de la biblioteca en palabras más simples es una especie de fixeo a la mecánica de cascada donde ya no buscas para lanzar una carta de coste menor a la que lanzaste previamente sino de que lo que lanzas va a ser indicado por el número que está junto a discover pantlaza es una versión más económica de guichad mucho más barata de coste para comenzar a meter presión pronto pero al mismo tiempo es mucho más débil también al hacer que su efecto se dispare solamente una vez por turno aún así el que sea cualquier tipo de carta la que entre con discover y no solamente dinosaurios la hace un poco más versátil así que al final del día cuál es mejor o peor es algo que se limita solamente al tema de preferencia y gusto personal y también la velocidad del metal en el que juegas en resumen la primera impresión sí parece un peor guichad pero en realidad puede jugarse lo suficientemente distinto como para destacar por su cuenta sin llegar a tener que hacer la comparación el comandante secundario de este deck es Guaita Trainer Prodigy que por 3 de mana es un guerrero humano 1-5 que tiene prisa y dice por 2 manas genéricos y 1 verde lo puedes girar para que la criatura que tú controles luche con otra criatura esta habilidad cuesta 2 menos genéricos de activar si es que hace objetivo a 2 criaturas que tú controlas aparte de eso si una criatura que tú controlas recibiendo daño causa que una habilidad de un permanente que tú controlas se dispare esa habilidad se dispara una vez adicional Guaita si bien tiene algo de sinergia con algunos dinosaurios su gran fuerte la verdad va para otro lado completamente distinto y a gusto personal es el comandante que más me ha gustado de toda la colección un efecto que duplica los triggers que se disparan cuando tus criaturas reciben daño sirve para enrage pero también sirve para efectos de brush taunter y la verdad de que el juego ya tiene suficientes cartas como para comenzar a usar este arquetipo pero realmente no había ningún comandante dedicado completamente a esto que le sacara provecho hasta ahora desconozco si ya este tipo de arquetipo es una realidad o si aún faltan piezas pero no me extrañaría que esta sea la criatura con la cual la gente más intente experimentar y explorar de una manera creativa dentro de todos los comandantes de esta colección las nuevas cartas del deck nos presentan nuevos dinosaurios con habilidades de apoyo robar cartas interactuar con cartas oponentes hacer daño cuando los dinosaurios reciben daño hay también otras herramientas como cartas para reanimar o poder jugar criaturas con flash aún así si bien me parece que los dinosaurios nuevos son buenos las cartas nuevas si se sienten pobres en comparación a lo que han sido las cartas nuevas en todos los otros masos de todas formas eso no quita la fuerza que ya tiene este deck y eso de hecho se demuestra con los reprints Chandra Signition Apex Ultisor Cenagos Descendants Path Reading of the Wild este deck está forrado en buenas reimpresiones pero a ojos cerrados el mejor reprint aquí y por lejísimos es el regreso de Akromas Will fácilmente uno de los mejores wincons en el color blanco y personalmente una de las mejores cartas en todo este deck a nivel de que tú la puedes sacar y ocupar donde quieras sobre lo bueno y lo malo del deck como no existe una gama muy grande de dinosaurios y los mejores vienen del Ixalan original en su mayoría nos encontramos con que aquí están presente prácticamente todos los dinosaurios buenos del juego en otras palabras si ya tenías un deck de dinos así como dije en su momento con los vampiros muy posiblemente ya tengas en tu poder todas las herramientas que pueda necesitar de acá pero si nunca has tenido un deck de dinosaurios yo te puedo asegurar que en este deck está la mejor base que podría llegar a tener para el arquetipo quizá lo único que está faltando son las cartas que te ayudan a rampear dos tierras por turno pero fuera de eso está todo mira a gusto personal si me gusta Gijat un poco más que lo que aparece acá el tema de comandante pero justamente Wizard of the Coast sabe lo popular que es esa criatura y la puso en estándar carepalo por lo cual si es que tú la deseas tú la puedes conseguir sin demasiado problema no creo que llegue a estar demasiado cara con el tema de la reimpresión y así tú tendrías con este deck el mejor mazo posible con quizá el mejor comandante posible para este arquetipo y tribu algo malo que decir acá a un punto débil del mazo sinceramente si siento que a nivel cartas nuevas si se queda un poco al debe y ojo no quiero decir de que las cartas nuevas sean malas sino de que por el contrario el problema es de que los dinosaurios que teníamos previamente eran demasiado buenos y los que salieron ahora si se agradece tener nuevas criaturas pero los efectos se sienten un poco genéricos en comparación a lo que ya teníamos antes así que eso creo que es el único detalle muy entre comillas negativo que podría llegar a decir para concluir y cerrar esto los dinosaurios han sido por lejos una de las tribus nuevas más populares de los últimos años y por eso mismo yo pensé que Wizard of the Coast no se esforzaría tanto en ponerle cariño a este deck como para así poder ayudar a que los otros mazos de esta colección pudiesen destacar para reforzar esto como mencioné anteriormente las cartas nuevas de aquí me parece que no suman demasiado a lo que ya hacía previamente este arquetipo y dentro de eso incluso al nuevo comandante también lo incluyo pero con cartas con una base tan buena como esta y con reprints como a Chromas Will acá incluso después de todo lo que dije me atrevería a decir que es uno de los mejores decks de la colección y sin mucho esfuerzo ya revisados los 4 decks de esta colección siguen habiendo un par de cositas que igual quiero destacar entre las cosas buenas y malas específicamente que hay en todo este set primero que todo algo bueno que si me gustó entre estos mazos es de que muchas de las cartas nuevas están efectivamente buenas y al mismo tiempo todos los mazos traen mínimo una o dos cartas que son reprints genéricamente cotizados y valiosos dentro de los colores que traen no solamente abarcando las tribus sino que como le digo a modo general dentro de cada color aparte de eso los decks tribales de por si no se veían hace rato y la verdad son un tipo de deck que igual a mucha gente les gusta es cierto que no son del gusto de todos pero verlos de vez en cuando y una colección entera que se dedica a esto no siento que esté mal por último también me gusta mucho muchísimo el hecho de que si bien cada comandante rostro está enfocado específicamente a la tribu de su deck correspondiente todos los comandantes secundarios abarcan un enfoque super genérico y un diseño aparte de lo que tiene que ver con un deck tribal y eso personalmente lo encontré pero hubo un acierto enorme porque de verdad que siento de que muchos de los diseños más entretenidos de este deck están por lejos en los comandantes secundarios ya chicos terminamos por fin cerramos todo un año de decks preconstruidos huevos no sé como chucha pasó pero seguimos vivos seguimos vivos ahora yo creo que muchos se preguntarán ¿cuál cresta serán los mejores decks si es que quiero comenzar a jugar? puta tengo plata de sobra quiero armarme algo ¿cuál debería buscar? chicos el próximo video nos vamos a dedicar específicamente a hablar de cuáles son los mejores y los peores decks del año para que cuide su ceuchita y para que vea con cuidado qué decks acercarse y a qué decks decirle no 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 así de que sin más que agregar yo dejo esto hasta acá chicos ¿le gusta algo más en particular? ¿algún comandante o algún reprint en especial que estén buscando? cualquier comentario se agradece chicos incluso hasta las correcciones me sirven así que denle no más si les gusta este contenido ustedes pueden darle like al videito suscribirse la campanita para que les avise y sin más que decir yo me despido los dejo cuídense mucho nos estamos viendo en la próxima y me voy a la playita chao chao chau chau Gracias por ver el video.